cordial salud voy a presentar la ponencia titulada uso de la metodología en modelación de la información constructiva BIN a partir de la generación de nube de puntos en edificaciones existentes los autores de esta ponencia son el ingeniero Miguel Ospina el ingeniero Sayed Chávez el ingeniero Eldre Herrera y el ingeniero Orlando Mendoza quienes son pertenecientes a la facultad de estudios a distancia de la Universidad Militar Nueva Granada conceptos básicos ¿qué es el BIN? el BIN es un proceso en el cual se combina en análisis de datos de una construcción para gestionar un proyecto constructivo en todas las etapas del ciclo de vida de la misma es decir, es en donde se analiza la información recolectada de una construcción para aplicar un diseño detallado luego un análisis o una modelación de la misma por ejemplo una modelación sísmica para generar unos informes luego aplicarse en la construcción o en la fabricación de la misma y finalmente mantener una operación y un mantenimiento para implementar el BIN es necesario primero identificar una necesidad esta necesidad puede venir del cliente del gobierno o sea del estado de la industria o de la organización luego de tener esta necesidad obtenemos un concepto este concepto ya es una base para generar la primera información con respecto a la arquitectura o a la ingeniería y la ingeniería del proyecto a su vez seguimos con una definición para luego plasmarlo en un diseño estos diseños se complementan con simulaciones por ejemplo simulaciones sísmicas simulaciones de operatividad o simulaciones ambientales de la edificación después se empieza a construir la misma y el BIN nos apoya para el aseguramiento de la calidad tanto diseños materiales y presupuestos de nuestro proyecto pasa a la fase de entrega en donde se empieza a operar la edificación y en esto el BIN nos va a apoyar para el mantenimiento de la misma y la actualización hasta la desconstrucción es decir el final del ciclo de vida de nuestra edificación para iniciar de nuevo con la necesidad pero para esto tenemos que entender que hay diferentes tipos de BIN comercialmente al BIN se le ha llamado como BIN de dos dimensiones tres dimensiones cuatro dimensiones cinco dimensiones y demás ¿y qué significa esto? el BIN de dos dimensiones es aquel en el cual se observa el proyecto en un plano por ejemplo en planos ingenieriles estructurales y en planos arquitectónicos los cuales permiten identificar la primera parametrización y conflictos que puede conllevar el proyecto el BIN de tres dimensiones es en donde vinculamos ya la profundidad de nuestro proyecto se le llama de tres dimensiones porque son modelaciones de tres dimensiones tipo 3D luego tenemos el BIN de cuatro dimensiones en el cual se incorporan simulaciones repito simulaciones sísmicas simulaciones operativas simulaciones arquitectónicas que nos permite ver el comportamiento de la construcción en un BIN de cinco dimensiones se incluye el presupuesto y este presupuesto nos permite observar de forma detallada cuánto va a ser el costo de la edificación asimismo tenemos también un BIN de seis dimensiones que adicionándole a todo al anterior se le realiza un análisis de sustentabilidad o de sostenibilidad de nuestra edificación para ver cómo ésta se conforta con el entorno como se está viendo en la imagen y en un BIN de siete dimensiones ya a nuestro proyecto se le vincula simulaciones que nos permite definir el ciclo de vida de nuestra edificación es decir cuándo el edificio requiere mantenimiento preventivo cuándo el edificio requerirá de una actualización o cuánto será el ciclo de vida total de la misma antes de construirse pero todo esto para ellos pareciera que el BIN necesariamente sólo se puede aplicar a edificaciones que no existen es decir edificaciones que se encuentran en fase de prepatabilidad no necesariamente el BIN también lo podemos aplicar a edificaciones ya existentes las cuales ya se encuentran en su ciclo de cierre o ya se encuentran en su fase de operación pero ¿cómo hacemos esto? esto lo hacemos mediante la recolección de datos para eso recolectamos información de la misma es decir los planos arquitectónicos los planos ingenieriles estructurales redes hidráulicas redes sanitarias redes eléctricas etcétera que esta información reposa en las bases de datos que tiene el gobierno una vez se tiene esta información se empieza a generar modelos para lo cual se requiere complementar con nubes de puntos estas nubes de puntos necesariamente debemos ir a la edificación y obtenerla de manera in situ haciendo mediciones metrológicas o apoyándonos de elementos tecnológicos como los equipos lidar los cuales son unos escáner en tres dimensiones que permite generar estas nubes de puntos muy rápidamente para esto nos debemos apoyar principalmente en el software no quiere decir que para aplicar el proceso BIN requerimos de software obligatoriamente se puede también aplicar con la transposición de acetatos lo que pasa es que en una nube de puntos puede haber millones de puntos que un software nos va a facilitar muchísimo esta labor los que se muestran en la diapositiva son los software más empleados no quiere decir que sean los únicos una vez obtenidas esas nubes de puntos se empiezan a generar modelos simulaciones que estas van a conllevar a la generación de informes estas nubes de puntos necesariamente tenemos que traducirlas con un equipo para la generación de modelo BIN esta por ejemplo lo que se muestra en la imagen son nubes de puntos generadas por equipos LIDAR las cuales se pasan por software como AutoCAD Revit y este nos permite hacer simulaciones en este caso una simulación ambiental un estudio climatológico que nos permitió para la imagen 4 revisar cómo era el comportamiento bioclimático de esa edificación y detectar los puntos en los cuales había sobre oferta de temperatura estas modelaciones también nos sirven por ejemplo en la imagen 2 vemos una planta de lácteos en donde se realizó una nube de puntos y se generó un modelo BIN 3D el cual permite identificar en donde están las redes hidráulicas los equipos metrológicos que requiere esta planta para sus bases de datos o en la imagen 3 en donde se observa una edificación en donde se encuentran sus elementos estructurales con los cuales generar un modelo BIN 3D luego pasarlo a un BIN de cuatro dimensiones generando simulaciones sísmicas y ver la actualización que requiere la edificación frente a la normatividad existente esto permite que hayan modelados de estructuras hidráulicas de superestructuras como el de la imagen 5 que se ve un modelo sísmico de la tentativa de la cimentación o de modelos de estudios bioclimáticos he mostrado desde el edificio del DART HQ en el cual en donde ustedes pueden observar que los puntos naranjas y los puntos rojos son las zonas más calientes de la edificación superando en muchas ocasiones los 70 grados celsius basados en esto se toman decisiones desde el punto de vista bioclimático análisis y conclusiones tenemos que tener en cuenta que el BIN no es un modelo ni el resultado de uno el BIN es un proceso es decir que tiene unos elementos de entrada que en este caso los elementos de entrada van a ser toda la información que requiere un proyecto información arquitectónica de ingeniería de la parte legal y de la parte constructiva entre otras esta información es transformada y analizada por un conjunto de actividades en las cuales se combinan diferentes conocimientos para parametrizar la edificación y generar un producto este producto puede ser un diseño puede ser la construcción puede ser la operación en mantenimiento la actualización y la de construcción de un edificio o de una edificación segundo se puede aplicar el proceso BIN en cualquier estado de la edificación idealmente los mayores beneficios se darán si se aplica en el principio de la misma es decir en su estudio de pre-facto el aplicar el proceso BIN trae el principal entendimiento de la edificación es decir su beneficio es entender cómo funciona la edificación y por lo tanto cómo podemos mejorarla incluso durante su operación como el BIN es un proceso siempre va a generar un producto el producto más interesante para cualquier tipo de cliente es el ahorro de costos si vemos la gráfica 2 vemos que en estructuras que no se les aplica BIN o en edificaciones que no se le aplica BIN se demoran más tiempo que las que se aplican BIN por lo tanto el primer ahorro va a ser en tiempo a su vez la normatividad en este campo es mucha y ya hay mucha normatividad que nos facilitará la implementación de un proceso BIN sin embargo es conveniente que el estado en este caso el gobierno colombiano pusiera esta metodología como parte de la gestión de sus proyectos constructivos al menos en las edificaciones institucionales incrementando su aplicación hasta las incluso ya existentes casos como en Sydney Australia en los cuales el gobierno se puso como meta que en los próximos cinco años todas sus edificaciones iban a tener implementadas la metodología BIN o el proceso BIN de acuerdo a la tabla 1 observamos que lo que más emplea la herramienta y el proceso BIN es en la visualización porque no hay nada más interesante que ver un proyecto las simulaciones en tres dimensiones cuatro dimensiones cinco dimensiones y demás pero no quiere decir que sea lo único el BIN debe funcionar como modelo ASPIL en la cual se construye la edificación antes de construirla y por lo tanto se identificará de mejor manera los conflictos que conlleven la misma entre más elevado sea aplicado el ciclo BIN mejores beneficios tendrá un BIN de siete dimensiones nos va a ayudar a comprender hasta cuándo podrá usarse la edificación y son mayores los beneficios de aplicar BIN que las desventajas por lo cual invito a que siempre que se pueda aplicar esta metodología se aplique no es muy complicada de usar muchas gracias a todos por su atención y queremos agradecerles a la Universidad Militar Nueva Granada quien nos apoyó y financió este proyecto un poco de そう si le que